Nosotros hemos desarrollado una serie de proyectos que estoy seguro que nos van a ayudar a reducir un aspecto fundamental que a lo largo de la historia del sistema educativo hondureño no hemos podido controlar, el cual es la deserción escolar. Nosotros tenemos un proyecto desarrollado para ejecutarse, bueno ya está desarrollado, ahora lo vamos a implementar en el próximo año del sistema educativo y se lo voy a compartir, de hecho trajimos una presentación y es que somos el primer país en Centroamérica Renato que tendrá una aplicación del sistema educativo para que tanto padres, maestros y alumnos puedan ver rendimiento escolar, puedan ver asistencia al centro educativo, imagínense que parámetro tan importante, a través de la historia no se ha podido medir la deserción escolar en nuestro país porque no tenemos un mecanismo tecnológico que pueda medir por ejemplo la asistencia de los niños a los centros escolares. En el caso de la Secretaría de Educación hemos desarrollado la aplicación, se llama Se Educa Honduras, ya está disponible desde la tienda de Play Store para fines de capacitación, ya la tenemos registrada en conjunto con el Registro Nacional de las Personas para que todos los padres de familia puedan tener acceso, compartimos una presentación, no sé si la podríamos ver. A través de esta aplicación Renato, todos los padres de familia de nuestro país van a poder ver en línea las calificaciones de sus hijos, van a poder medir las inasistencias de sus hijos. Esto significa que sumado a una herramienta de tecnología que se conoce como Business Intelligence o Inteligencia de Negocios, que son nada más que datos estadísticos, nos van a ayudar a medir estos puntos y poder tomar decisiones acertadas a nivel del sistema educativo. Por ejemplo, todos los maestros van a tener acceso a la aplicación. Ya se iniciaron desde hace aproximadamente cuatro meses las capacitaciones al sector educativo, a los maestros. Esa es la plataforma de la Secretaría de Educación. Como les decía, pueden buscarlo en Play Store. La tenemos ya disponible en Google, está en proceso para iPhone, pero la masa de nuestro país utiliza tecnología basada en Android. En ese sentido, vamos a proporcionar un acceso de usuario a cada padre de familia para que estos puedan tener interacción con los maestros, puedan ver las calificaciones. Creo que hay que maximizar la presentación. Continúe, continúe. Me parece interesante lo que está informando a Honduras en este momento. Para que cada padre de familia pueda observar las calificaciones de sus hijos cuando sus hijos no asisten a clase, un componente importantísimo que es vital en el proceso de gobierno, en el plan de gobierno que tiene nuestra presidenta Enricio Mara Castro, que es la merienda escolar. Esto va a servir como medio de auditoría para verificar que los alumnos están recibiendo sus alimentos y que en efecto se está concretando esta propuesta que el gobierno de la República ha manifestado en su plan de gobierno. Y finalmente vamos a tener la opción de que los padres de familia puedan interactuar por medio de solicitudes a los maestros para poder tener una mejor interacción. Este proyecto es único en Centroamérica, Renato. ¿Ya lo están implementando o está por implementarse? ¿Ya se está capacitando los maestros? Es decir, y se lo digo con toda franqueza, me sorprende y me sorprende gratamente. Me sorprende gratamente. Y van a estar aquí y va a abarcar a todas las escuelas del país. Todas las escuelas del país, todo el sistema educativo. Lo más importante de este proyecto, Renato, es que es un proyecto hecho por manos hondureñas, por especialistas de una unidad de la empresa hondureña de telecomunicaciones que se llama Servicios Gestionados y también con los especialistas de tecnología de la Secretaría de Educación. Es decir, es un proyecto con tecnología que se conoce como in-house, que es hecho por manos hondureñas sin inversión de millones de dólares, simplemente aprovechando la infraestructura que la empresa hondureña de telecomunicaciones tiene y los servicios que tiene la Secretaría de Educación con un sistema propio donde se recopila las calificaciones de los niños. Entonces, estamos logrando esto, es un gran avance tecnológico porque nos va a ayudar a fortalecer y a que nuestra presidenta pueda tener una herramienta a su alcance para tener una mejor toma de decisiones y podamos avanzar en la reducción de la brecha digital, porque brecha digital es la limitación de conectividad, pero no solamente el acceso a Internet, sino que de procesos y mecanismos de gestión que aporten para que el país pueda desarrollarse a nivel educativo. ¿Implicará capacitar a los papás, a las mamás también con esta nueva aplicación y eso se puede hacer desde las mismas escuelas? Por supuesto. La Secretaría de Educación, con nuestro acompañamiento, ha realizado giras para dar la capacitación a los maestros. La aplicación ya está disponible, como lo mencioné anteriormente, para descarga y los padres pueden interactuar con ella para saber de qué se trata. Al momento de gestionar la matrícula del próximo año, los padres van a tener un login de usuario, es decir, un número que vaya validado con el Registro Nacional de las Personas. No sé si recuerdan la última comparecencia que tuvimos en este foro, conversamos que el pueblo hondureño tiene un recurso muy importante, muy valioso, que es el servicio de evaluación biométrica que tiene el Registro Nacional de las Personas. Mira, esta herramienta nos puede dar, Renato, una diversidad de soluciones para el desarrollo del país que son únicos en Centroamérica. Entonces, no todo lo que se ha hecho es malo, vamos avanzando. Este proyecto, el ministro Esponda lo ha presentado en varios países y hay muchos países que desean homologar criterios. Y esto, ¿qué? Trae beneficio para nuestro país porque podemos hacer algún tipo de canje, algún tipo de compartimiento de información, de procesos, y en ese sentido obtener los resultados que queremos en materia educativa, siempre orientados al involucramiento de la tecnología. El involucramiento de TICS, de tecnología de la información, de procesos de seguridad tecnológica, abonan totalmente. De hecho, el próximo año también, Renato, vamos a tener el sistema educativo con una matrícula en línea. Este producto ya está disponible, aquí lo tengo. El portal está disponible, se llama matricula.gov.hn, es una plataforma donde hemos cargado los diferentes centros educativos. Mire, hay un detalle que ha pasado por todos los años en los centros educativos del sistema educativo público. La reserva de un cupo ha sido un tema bastante complejo. Los padres tienen que ir a dormir afuera de los centros escolares para que sus hijos puedan tener un cupo en un instituto, como por ejemplo el Instituto Central Vicente Cáceres. A través de esta plataforma, los padres van a poder reservar un cupo y tener una cita para, de una manera ordenada, basado en procesos de tecnología, podamos reservar un cupo y poder matricular a su hijo.